Y se mané, y se mané, los pesajitos 26 No respetamos ni la ley Vinimos capica de que en tu fe Y se mané, y se mané Los pesajitos 26 No respetamos ni la ley Vinimos capica de que en tu fe Repatero tú Repatero yo Que a todos los matos Haciendo hip hop Repatero tú Repatero yo Que a todos los matos Haciendo hip hop Y estoy aquí Una vez más Vine a descargarte pa' atrás Somos los más odiosos de esta ciudad Vinimos que hacerle mucho daño Nos vamos a soltar con amnesia Será una operación sin anestesia No somos matemática ni ciencia Pero vinimos a acabar con tu paciencia Cuchi cuchi mandarina con tu mente No te peques que te coge la corriente Nos gusta jugar con la docente Somos la reencarnación de corazón valiente Y los raperos te van a atrapar Y no van a parar de rimar Ser grandes bofes es nuestra misión Llegué yo Pateando puertas sin pedir permiso La mano donde yo las vea Y todo el mundo pa'l piso La niña perdió el juicio Hoy solamente creeré En el ser que me hizo Porque a ti mis letras no te dedicaré Solo un rap inteligente con flow te soldaré Tu rap se camuflajea como los militares Mi rap es doloroso como cuando una mujer pare Ando con respaldo, con silbito, con el bico naldo Date cuenta que del plato a la boca se cae el caldo Advertencia, no compares, no Que no tienes ciencia, no seas necia No confundas gimnasia con la magnesia Hago rap que te domina, adicto como cocaína Mi voz sigue contagiando como la gripe porcina El hip hop se está escuchando en todo hasta en la conchinchina Pero no logras que porque el trabo se para camina Vaso abran a mis palabras macabras Hoy no habrá obras cadabras Que abras vaso y voz de cabra Somos la desagra que te desagrada Tú ves la freya empanada Que no queda nada Ya la guerra está ganada De pana No me dejes un micrófono Porque la tapa de ozono se romperá Cuando entone No te emociones Pon a fusionar tu neurona O gabilonia te detona Con los dueños de la Habana Fulano Ten disciplina Que no te conviene Vamos a volar tus sienes Si tu de flow nada tiene ¿Quién viene? Cinco dragones No aceptan lloronas Menos hasta Jonas Nuestro rap A nadie perdona Quieren con todo Yo y todas las moléculas mías Yo estilo moti Antipolicía Yeah De categoría Pa' que se destaque Y rescate la real poesía Mente fría Estamos rodeados de alpías Y espías Si te fías Puedes llegar el final de tus días A rapear los pelos por su cobardía Si yo y mi voz Hacen una coreografía Muchas rimas Con más rimas Que irritan tus sienes Rato derrito Ritmitos Que recupero Rehenes Recaudo Reparo Repongo Raperos Retienes Derramos Racimos Rito Así que recojan Y remen Má Respeto Tu carepo No nos conoces Pues entonces Nos conoces De equipo Besitos pa' ti Ya vi tu CD Y se decidió Que te recuestes Y te acuerdes Que ya tu cuarto pasó Que lejos ocurrió Oye pregunto Que lejos ocurrió O su tiempo de gloria infinita Se les escurrió Se les terminó Se les agotó Se les acabó Y lo más divertido de todo Es que se les advirtió En esencia Pa' que vamos a hacerte Largo el cuento Deja el show Y el chuchuchuchuchu Y métete en el convento Esto es Charly Muchas rimas Y de nada me arrepiento Oye bien Vetele puedo Que mal Esto es campamento Voy otra vez Con la pesadez Que siempre me Caracterizo a mí Desde que El H que te cocese Está claro que Este nunca fue De los Carrepanque Cuéntame las cosas Que tu ves Mejor cambié Su ruta señor Que ando matando Putas como Jack El destripador Exterminador Terror de males Que ansía Borrar de los canales De la historia No males policías Poesías No esos cabrones Que fue mentiroso Cayendo como una pata Por los cojones Con botas coloso Baboso No les serviré Su reinado de descaro Está más viejo Y estirado Que Rosita Forné Jejejeje Necesario Se me hace hacer esto A diario Chismoso de barrio Ves Que nunca pasarás De ser un comentario Yo soy la historia Que cuentan con orgullo Los de mi barrio Mecenario del verso Socio Necio Negocio Sucio Cero Viciosos Sinceros Sacio Mi sed Sobrecentro Penes Sabiduría Sobriedad Seguridad Sostienen Mis ansias De conciencia Y denuncias Social Sin salario Seres Simple Un de sangre Samplers Como Jason Legendario Como Charlie Mason Men quienes son Los del chisme extraño Tengo guardado Una pata Por culo Añezco Siete Año Acto Racto Tu moral Mata Y destroza A mi ni me rozan Posas No me desvelan Las prosas De mariposas Tus rosas Que nunca fueron Orrugas Porque Splinter Sigue dándole alitas A sus tortugas Se fugan Cactas O bufón Soy invencible Yo no creo Sotirapeo Mi tatuaje Dice libre Inaccequible Inmetible Es mi testimonio Que el incorreguible Torpe Yo soy hijo De un demonio Llamo al manicomio Sigo dejando secuelas Donde está su escuela Pongo que ustedes En mi portañuela Sombren la candela Y prenden la vela Son los creyentes Que hoy el sol salió de noche Traigo un dolor diferente Próximamente Por si sus mentes Coordinan El nivel de rima Palestina Que rap asesina La peste camina Trinan los plomos Que el lápiz Con mucho fuego Caballo Me siento happy Happy Limpi con la sangre fría Tres para decir el lema Ataquen al policía Diría Que Japatía Es un complejo viejo Hace algunos años Que me dan a leche A los pendejos Reflejo Quien se raja Faja Corta y taja Los sables se encajan Y antes de seguir Cuenten la baja Mira si embarajan O será mejor Cuenten los vivos Esto es promoción Aldo va a poner Los explosivos Yo sé Que comportarme no sé Prefiero carme que ser Presidente de la OJC A veces me imagino El capeta de Zapati Enseñándome una foto Suya cuando tenía Hecho el Vittel Mi ex computadora Vale más que el ex teniente Que según él Vendía películas Supuestamente El último firme que vi Fue el transportador Del cual lo protagonizó Mí Quefe de sector Excuse me señores No se asuste Si de veras Empina un papalote Con la foto De esa abuela en cuera Con un tatuaje A la cadera Que diga bien claro Y CRT Te odio Déjate descaro Yo soy un bestia Una cosa rara Pero ustedes Tienen el culo De un mulo en la cara Espero que Algún día En Mediodiente Vele Pregunten a ti Porque a México No fue a Venezuela A Canadá Bueno A Canadá fui yo Lo que la pita Se les que enredó Y más cuando llamó El padre del hermano Al momento Me pusieron Mis dos peces En la mano Y yo soy la amiguita Que cayó En tu potaje Que le puso Dos sazones Y una visquita De coraje Nadie va a ser Que baje la cabeza Te repito Que esto tiene más Capítulos Que los cuentos De Pepito Y se mané Y se mané Como es a mí Los pesajitos 26 No respetamos Ni la ley Minimo capica De que En tu fe Y se mané Y se mané Los pesajitos 26 No respetamos Ni la ley Vinimos capica De que En tu fe Repastero tú Repastero yo Que a todos Los matos Haciendo Giphox Repastero tú Repastero yo Que a todos Los matos Haciendo Giphox Yo estoy aquí Una vez más Vine a descargarte Pa' atrás Somos los más jodiosos De esta ciudad Vinimos que hacerle Mucho daño Nos vamos a soltar Con amnesia Será una operación Sin anestesia No somos matemáticas Ni ciencia Pero vinimos Que a acabar Con tu paciencia Cuchi cuchi Mandarina Con tu mente No te peguen Que te coge la corriente No te peguen Nos gusta jugar con la Gracias a todos No te peguen